los veladeros subscribers que lo que te dicen tu estas parado estas parado estas parado con los dos pies y ven y yo yo a mi gente que se ha adueñado del afrobeat ese género en España on fire vamos allá que loca mierda que flow que flow tiene ven y yo a oíste único ese ritmo con esa letra con ese flow con esos punchlines quiero pasear en una AMG pero que sea mi o no ey me tripio esa AMG la gente falla y lo tengo entendido un millo un millo nada más mío un más de un millo que un millo se va rápido pero no tienes que buscar este más de un millo bueno que Dios te bendiga si lo consigues porque atrás de eso estamos todos que loca que loca oíste ustedes inventan muchas cosas tienen enemigos fantasmas que rean con los muertos ustedes están mal de la cabeza jajanlo suave yo yo no tengo enemigos yo no tengo enemigos aunque yo sea enemigo para muchos y el otro guardiajurao loco yo no he currao bueno oscurro si arroba yo no he currao currao es un código español liquidado está duro está duro el chamaco la visión el sistema de él ejecuta está duro me tripea todo y él se mantiene al ritmo del afro beat esos beats hay que hay que tener una esencia una cultura un sistema para aduñarte del juego como él lo ha hecho eso es vino cualquiera que le pueda meter